Nikon D780, segundo anuncio importante de este año 2020, segunda reflex y así es esto de que las reflex iban a morir bueno vamos a dejarlo ahí solo en el aire porque realmente vemos como los dos principales fabricantes en este caso Nikon con esta D780 de las cual os voy a hablar enseguida y hace unos días os linkaba y os linkaré por aquí el anuncio que también decía Canon de otra en este caso tope de gama como es la 1DX Mark III y bueno pues son dos productos que indudablemente siguen apostando por el espejo eso que también se le anda a fabricar a estas dos marcas y que luego por supuesto en su gama de producto os parece que no van a faltar o por lo menos alguna generación más vamos a ver se rumorea y bueno sabéis que no me gusta mucho entrar dentro de esta rumorología que también puede aparecer esa tope de gama Nikon esa Nikon D6 suponemos pero bueno eso de por hoy es un rumor y todavía no sabemos nada pero de luego ya sabéis que si queréis fiabilidad este canal lo que os cuente ya será con la cámara en mano y que de luego pues será fiable 100% la cámara recuerda mucho a la Z6 cámara que bueno pues igual que pasa con Canon en el caso de Nikon pues yo creo que hacen muy bien el mantener estos sistemas tradicionales con espejo y bueno pues cada día avanzar más en los sistemas tradicionales sin espejo para gusto los colores para presupuestos también o para los diferentes bolsillos diferentes presupuestos y las máquinas son muy parecidas en muchas cosas por eso que yo traer la Z6 porque sale referencia a ella también he creo traer una de 750 cámara que después de cinco años en el mercado creo que no se nos escapa ninguno que ha sido un producto realmente con muy buena aceptación todas las cámaras Nikon full frame yo creo que así lo han sido con sus altibajos quizá en algún modelo pero en cualquier caso está 750 de luego creo que ha dado muchas alegrías a muchos de vosotros convivirán en el mercado ahora durante un tiempo de hecho hay una gran diferencia de precio de lo que es un cuerpo de actual del precio de 750 lo que pueda ser esta de 780 pero en cualquier caso a la larga y al poco tiempo la lente sus instituto natural ya la tenemos aquí se parecen mucho físicamente en cuanto a pesos en cuanto a dimensiones en cuanto a formatos alguna diferencia que ya veíamos como que ya no aparecen estos nombres en relieve sino que están grabados pero bueno en cualquier caso lo que son los diales la pantalla los botoncitos pues otra de las cosas que tiene que agradecer que ni con este tipo de cámara pues los que son sobre todo usuarios de la marca pues cogen y enseguida van a poder hacer fotografías con él porque luego son muy fáciles de manejar y bueno si ya viene de la propia marca pues prácticamente llegar poner un objetivo que lo que estoy haciendo yo ahora invito este maravilloso 24 70 2 con 8 y que bueno que es uno de los muchos objetivos nikon f que será compatible con la montura evidentemente no hablamos de objetivos de la bayoneta o de montura zeta sino que estamos hablando la bayoneta tradicional de nikon y es otra de las cosas por lo que yo creo que estos fabricantes siguen apostando fuertemente por los sistemas con espejo porque esa gama ese parque de objetivos esa enorme objetivos que puede haber en el mercado la prueba la tenemos que también incluso en los objetivos que puede haber también en el mercado de segunda mano pues hace que también pues el público potencial de estas cámaras pues creerme y siempre lo digo por muy amante que sea incluso uno mismo de las cámaras sin espejo hay que tener reconocimiento que esto sigue teniendo una gran aceptación en el mercado y probablemente está 780 pues así sea la máquina decía aporta una serie de ventajas con respecto a estas cinco o estas 750 después de estos cinco años indudablemente la tecnología la lleva a nikon pues bueno pues a aumentar un poco las prestaciones de sus cámaras en los últimos tiempos y muchas de las cosas que ya conocíamos en la z6 y de la cual ya también os hablo en su día pues desde luego se han incorporado en esta nikon de 780 entonces un poco lo que ya esa razonamiento que hacía también en comparando a otras marcas en el caso de canon de que si queríamos con o mejor dicho con o sin espejo pues aquí un poco igual es decir podríamos hablar que son productos semejantes y aquellos amantes que quieran seguir teniendo pues el espejo y oír este fantástico ruido que también a veces pues de alguna manera motiva y gusta la hora de fotografías o prefiere una actuación diferente o con otro tipo de ruido yo que sé cualquier caso una sin espejo la cámara monta un sensor retroiluminado de 24,5 millones que nos recuerda mucho insisto a esta z6 es un sensor que eso sí está motorizado con un procesador tipo speed 6 procesador que hemos podido comprobar que lo que nos va a ofrecer es dos cosas que creo que son fundamentales un magnífico rango dinámico que es una de las cosas que de luego pues no va a permitir recuperar fotografías incluso con auténticas variedades en cuanto a la exposición y luego sobre todo un tratamiento del iso francamente bueno la cámara tiene un rango de iso de 100 a 51.200 pero en estos isos más elevados y dentro de lo que son normales vamos a encontrar una relación pues eso de un señal ruido realmente muy buena estamos hablando que a 3200 y 1400 una cámara que se va a defender francamente bien es lo que siempre os explica también muchas veces hago alusión a ello en plan breve esos 24 millones de píxeles 24,5 millones de píxeles en un formato de sensor 24 por 36 hace que el pixel tenga cierto tamaño y hace que el equilibrio que exista pues a la hora de poder capturar la luz hace que incluso los isos más elevados consigamos unos rendimientos muy óptimos con lo cual creo que hace muy bien nikon en no competir quizás lo que también ahora está tan de moda pero para eso creo que hay otros productos de irse a cámaras con una mega resolución totalmente innecesaria en muchas de las ocasiones salvo que seamos fotógrafos muy concretos de ciertas disciplinas fotográficas que lo precisen pero con el común de los mortales pues un ascensor de formato 24 por 36 a lo que muchos de vosotros llamáis full frame a lo que nikon llama fx que quizás sea una manera también más correcta de llamarla o sobre todo reducir un poco esto del full frame porque eso ya es un poco quizá al menos contradictorio hay teorías para todo lo gusto pero en cualquier caso creo que es creo que es un equilibrio realmente bueno que es el dato realmente importante la cámara por supuesto mejora mucho en el tema de af con respecto a las 750 en este caso tendríamos que hablar un sistema dual doble o como lo queréis decir pero en cualquier caso hablamos de un sistema de enfoque tradicional pues a través de la pantalla de enfoque a través del visor a través del sistema de detención de fase tradicional en el cual vamos a encontrar pues esos 51 puntos seleccionables con el típico joystick y que nos va a permitir bueno con los diferentes modos que tenemos también en cuanto al enfoque estático el enfoque en seguimiento pues hacer un seguimiento de foco o hacer un digamos unos enfoques automáticos de una forma tradicional que bueno que muchos de vosotros ya conocéis utilizáis o habéis utilizado y que realmente pues os pueden valer pero ojo cuando arrancamos en live view y esta es una de las novedades pues encontramos esta pantallita que veis aquí pantallita como veréis también nos va a permitir abatirle para un mejor manejo pantalla de 3,2 pulgadas lo clásico más de 2,3 millones de puntos en cuanto a resolución por supuesto es táctil y nos va a permitir bueno pues seleccionar foco estoy incluso haciendo fotografía a través de ella y en este live view el enfoque funciona de otra manera puesto que tendríamos hasta 300 mejor dicho hasta 273 puntos son más puntos más sensores de enfoque vamos a tener la posibilidad de también seleccionarlos pues no sólo con el dedo sino con diferentes modos teniendo en cuenta que estos 273 puntos cubren el 90% del del horizontal y el 90% del vertical estamos hablando de una cobertura muy grande en cuanto a puntos es cierto que la visión a nivel de ojo y apagando otra vez el live view aquí vemos el 100% de la visión por aquí también vemos el 100% de la visión pero está hablando de esos porcentajes en el cual tenemos puntos de enfoque en el live view es un enfoque híbrido que bueno pues utiliza una tecnología que nos va a permitir ir muy rápido y por primera vez en una DSLR que lo conocíamos en la Nikon Z6 incorpora pues lo que también ahora tan de moda está ahora hacer el seguimiento de enfoque al ojo es decir fijar la escena fijar un ojo y que de alguna manera la cámara pues sea capaz de hacer ese seguimiento de esa persona que se vaya moviendo lo hace de una manera y lo resuelve de una manera bastante correcta y de luego también otra de las cosas que he visto que en este modo live view en estas escenas en las cual carecemos de luz la cámara es capaz de enfocar hasta menos 5 grados eV creo que es un valor muy muy atractivo y que luego encima incluso tiene una F para situaciones aún más difícil y más complicada y en ese caso baja a menos 7V con lo cual estamos hablando en condiciones de muy poquita luz la cámara es capaz de buscar foco y de encontrar pues la posibilidad de hacer un disparo y un enfoque pues con mucha precisión cuando los pagamos el live view y estamos haciendo condiciones de de luz aquí baja un poco en cuanto a cuando estamos cuando trabajamos con este tipo de enfoque bajamos a menos 3 grados eV decir que no tendríamos esa o esa precisión en el enfoque pero bueno el hecho de utilizar el live view de una manera tan sencilla como dar este botoncito para que arranque o no pues hace que tengamos este sistema dual que os decía con lo cual así que es muy muy diferente a lo que conocíamos en la nikon d750 y bueno pues un poco la mix no la mezcla de esto que teníamos en cuanto a sistema tradicional de enfoque con lo que ya nikon ha podido aprender en todo el sistema de cámara sin espejo pues traducido en una nueva cámara con espejo y con este sistema dual de enfoque con lo cual estamos hablando que es una de las grandes diferencias uno de los grandes puntos a favor que pueda tener la nikon d780 en cuanto a vídeo bueno pues tenemos todas las características que os gusta pues un poco saber sobre ellas pues bueno también nos recuerda mucho a lo que los valores que encontrábamos en z6 en cuanto a que pueda hacer un 4k sin recorte a 30p podríamos configurar la cámara pues para hacer full hd en este caso podríamos llegar hasta los 120 fotogramas por segundo pues ideal para hacer cámara lento decíamos fx pero la cámara podemos conmutar la de x eso quiere decir que haríamos un recorte para funcionar como si tuviéramos un sensor apsc dentro del full frame y conseguir en este caso pues en vez de quedarnos en 30p pues conmutar entre un 50 a un 60p siguiendo siendo un 4k con este caso con el recorte y bueno pues luego también las curvas logarítmicas tipo en este caso en el log están disponibles en ese caso podríamos hacer obtener en la edición hasta 12 pasos de recuperación con lo cual tenemos un gran control en cuanto a la colometría exposición etcétera y que luego bueno pues con la profundidad de color con la cual se graba pues realmente los resultados son maravillosos en cuanto a las conexiones pues son las clásicas veo la salida hdmi es importante para el vídeo porque podríamos hacer lo que se llama una salida limpia de señal para conseguir tener unos valores aún más más satisfactorios sobre todo de cara a la edición entrada de micrófono y salida auriculares por supuesto necesario y luego bueno por la conexión ya usb que es un 3.0 como no puede ser otra manera y la cámara bueno pues también tiene la típica entrada para meter los diferentes tipos de control remoto si bien es cierto que bueno a través de casi ya casi todo el mundo con las aplicaciones app en este caso en el caso de nikon con la snap bridge pues podremos hacer ese remoteado de la cámara para dispararla para acceder a las fotos pero bueno aquellos que son más amantes del cable o cualquier caso incluso ahora en esta cámara también me llama la atención la posibilidad de meterle una especie de base o de empuñadura de grip que nos va a permitir tener una conexión lan pues para conectarnos en un momento dado a un servidor o una ftp y poder hacer una transmisión como esas máquinas más profesionales que bueno que en estos casos tan necesario es en esta quizá no sea tan necesario para aquellos que vayan a utilizarla en este tipo de fotografía pues a través de este tipo de conexión o de accesorio se podría utilizar sin ningún tipo de problema en cuanto al disparo la cámara también hay que hablar del modo ráfaga que tiene yo lo he podido comprobar y bueno cuando estamos en una obturación digamos mecánica pues llegamos hasta unos meritorios siete fotos siete fotogramas por segundo cuando estamos en el modo live view pues los índices que suben evidentemente pasamos de siete ahí lo podéis oír como la cadencia del live view cuando lo paso aquí es digamos mayor estamos hablando de siete fotogramas por segundo hasta los doce fotogramas por segundo que como es lógico cuando subimos el espejo pues tenemos esa posibilidad de raja de ráfaga mayor para grabar hasta 68 fotogramas en raw tendríamos ir a grabar también este rado comprimido sin comprimir hasta 14 bits de profundidad de color con lo cual los los aspectos digamos técnicos de la máquina pues no dejan mucho que desear en cuanto a que incorporan un poco lo que ya veníamos conociendo lo que realmente necesitamos una cámara en cuanto al grip que bueno siempre me gusta empezar por ahí casi la cámara pues realmente se coge muy bien en ese sentido estas cámaras reflex tradicionales pues una de las mayores ventajas que tienen pues este esta posibilidad de cogerla tan sumamente bien los botones desdoblados a nivel de iso para no tener que entrar en el menú el tema de la sobre exposición su exposición todos los diales de aquí atrás pues no sólo de arrancar el live view que lo teníamos aquí lo veíamos antes sino todo pues para arrancar el enfoque a través del botoncito clásico el joystick que tenemos en formato más que yo este es el típico multi selector la información para acceder a los menús rápidos el menú general cualquier caso pues las características técnicas y típicas de este tipo de cámara pero bueno de una manera pues bastante bien construidas ahora que veo el tarjetero doble tarjetero dual o posibilidad de meter dos tarjetitas tipo sd compatibles con un hs 2 con lo cual tendríamos ahí la garantía también de poder esa esa doble ranura que siempre pues de alguna manera viene muy bien batería no nos sorprende en esto nikon y cosa que hace bien si soy capaz de abrirlo que seguro que sí es una nl 15 tipo b de las de última generación efectivamente lo mismo que veníamos conociendo los modelos anteriores y que bueno pues aquellos amantes del dato de que tener mucha autonomía que bueno es solventa teniendo pues una o dos o tres o cuatro o cinco baterías pero bueno con una sola batería dos mil disparos los tenéis casi 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 garantizados la cámara es ligerita o siendo una full frame pues ten en cuenta que es una full frame de las que llevamos pues de la gama más sencilla son sólo 755 gramos y que bueno pues hace que realmente tenga pues una una relación de peso tamaño pues realmente interesante tema precio sale al mercado en 2.499 bueno pues un poco sabéis que no entró a matizar ni a valorar el tema del precio porque bueno todo es valga lo que valga siempre parece caro con lo cual a mí también ojo no soy los únicos pero bueno me toca la parte difícil que es venderla explicarla y motivarlos para que así sea hay que acostumbrarse quizá que cada día más los productos fotográficos y debido un poco quizá a que la demanda baja pues quizá los precios están que subir es una teoría que tengo yo no será estar muy en lo correcto pero lo que hay y yo la cuento y bueno por lo que sí está claro y es un hecho eficaz que al mercado sale esto con 2.499 habrá un kit con el 24 120 f4 y lo igual que pasaba con la nikon de 750 y en ese caso pues el kit nos iremos a 500 euros más a 2.999 ya disponibles en fotografiarte ya podréis hacer vuestros pedidos si así lo deseáis para cualquier consulta foro fotografiarte pues es una vía muy adecuada también los comentarios de este vídeo podríamos solucionar y ver cositas y nada si os ha gustado el vídeo pues como siempre hago like que te crío estas redes sociales que aparecen aquí abajo pues fundamental si queréis estar al tanto de muchas de las promociones y actividades y cosas que hacemos en fotografiarte os sorprendería y luego si supierais todo lo que hacemos algunos de vosotros sé que lo hacéis pero en cualquier caso encantado de así hacerlo y luego bueno pues evidentemente canal de youtube fotografiarte es el medio quizá más eficaz de enteraros de lo que hay en el mercado de lo que no hay de lo que sí va a haber y de lo que ya está disponible con lo cual campanita que aparece por aquí en la flecha con las notificaciones ahí activa para que os llegue a vuestra casa pues todas las novedades hoy toca hablar de la nikon de 780 y mañana pues dios dirá de que hablaremos así que nada más fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos amigos